bueno vamos a empezar de una vez por esto vamos a insertar las cosas de continuar el retrativo o no? como vos quieras, acá las ponen al final, no las inserten, pero ahora vamos a ver que tiene mucha continuidad retroactiva de Avengers, de hecho hace poquito salió la miniserie esta de Paul Levitt y Alan Davis, que es eso, es la primera formación en una aventura contra el Kang que va en el medio lo que podemos hacer, hablando de continuidad retroactiva, tenemos a mano también los índex los índex, los muestro? si claro, mostraré, empecé las tapas de los primeros, el 1, están buenísimas los dos, esto, pará vos, mostremos que es hasta el ciento y pico, mirá vos no, 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 si, yo tengo varios pero no me puedo decir están en la ropa de celular no, no, zapas son fichas técnicas de cada número, donde te cuentan que sucede, que personajes aparecen, cuáles son las apariciones previas, inmediatamente anteriores de cada uno de esos personajes, por si vos querés ir siguiendo la cronología de un personaje puntual por ejemplo, Capitán América, last scene in, no sé, Marvel ¿Dónde apareció antes? ¿Dónde va a aparecer después? Tales of Suspense, número tal y siguiente aparición, otra Tales of Suspense o si, primera aparición, o si, persona que muere algún comentario si pasa algo importante esto, contemos de qué año es esto es de mediados de los, no, esto es mediados de los 90 es una época pre-intermed sí, claro sí, pero siguen saliendo, hay montones de series 94, efectivamente claro, o sea, había internet capaz ya, pero muy rudimentario muy rudimentario y además era un momento de expansión editorial de Marvel donde sacaban 800 mil millones de títulos de cualquier cosa vamos a mostrar acá uno de los títulos que sacaban una de las colecciones, que era esto de que hubiese índex de las principales series esto está bueno es de las próximas pero bueno, el comentario venía que si vos querías buscar info acá estaba todo estaba ahí, no era tan fácil de acceder como es ahora el número uno y los anuales los videonistas, los dibujantes toda la paponga estaban ahí este llega hasta y no está abajo según para decirte el anual 20 uy, Dios mío, el anual 20, qué dolor dolor y el 333 333 es horrible es una de las peores épocas de haber cualquier cosa del 300 para arriba es horrible ya llegaremos sí, sí algún día o este puede ser el 1 algún día llegaremos a ese suplicio porque si todavía no empezamos con el 1 y ya vamos medio a la video ¿sabés cuándo vamos a llegar? sí pero está bien que haya un prólogo sí, no sé si no ponerlo aparte incluso no, ¿por qué? número cero claro, es un número cero número cero y lo que tengo que si querés podemos ver los 12 primeros números acá ¿qué es eso? esto es la gloria si querés podemos retirar el libro hasta el número 13 Avengers Classic y tenemos Avengers Classic redibujadas las historias clásicas no ¿no? repinteadas con... esto es el mismo estilo de... Classic X-Men Classic X-Men tenés una tapa de... Arthur Adams Arthur Adams con la tapa original atrás tenés el reprint completo el número 1 y un backup ay, mostrame, nunca lo vi ¡ah! 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 me aplaudieron las cachas vale, a ver bueno, las vemos de acá los primeros 12 números sí, boludo para ver historietas nuevas que yo no conozco no sabía que existía eso ¿qué las escribes? ¡ah! 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 ahí las ponen también las tapas ¡ah! las tapas los backup no pero no las historietas como los textos hay tapas de todos los reprins no, eso es todo ya hay cambios ah, sí, mirá a ver, vamos a ver el número 1 tapón esta es la tapa original sí la de Arthur Adams le rompe el orto perdón Kirby pero le rompe el orto es una gloria es eso ahí están todos los personajes que alguna vez fueron Avengers incluyendo algunos criminales de lesa humanidad que merecen ser olvidados por la historia tigra dark hawk anda cagado bueno, el primer y memorable número de Stan Lee es Kirby primera vez que Stan Lee hace un título donde todos los personajes ya tenían título propio sí al estilo ya de League of America digamos donde la mayoría de los personajes tenían su propia feature en algún lado acá vamos a contar una anécdota para un cachillo ya mostramos una página ya tenemos eso es un montón la leyenda famosa de historias famosas es que el dueño de Marvel Martin Goodman Martin Goodman le dice está robando mucho levantando la empala con la Jaffe Lee haceme eso le dice a Stan Lee Stan Lee estaba podrido de que siguieran siempre la moda de que están de moda los cometerror vamos a hacer cometerror están de moda los romances vamos a hacer romances entonces le dice a la mujer me pudrí voy a renunciar me voy a ser escritor me voy a ser cualquier otro y la mujer agarra y le dice mira si ya te consideras echado no le desbola y hace lo que tengas ganas una última vez y hace Fantastic Four y hace Fantastic Four que un poco se caga en el concepto que se caga en todo de Justice League claro no es Justice League no es un personaje nuevo no usa no tienen doble identidad hay como muchas transgresiones al canon clásico más Challengers que Justice League siempre dije eso son cuatro podes incluso relacionar cada uno cuanto más leí Challengers menos repito esa opinión memética como diría la esencia la misma el dibujante co-creador es el mismo creador de Challengers tenés un personaje que es un boxeador tenés la cosa tenés el profesor tenés el colorado pero cuanto más lees las historias menos se parecen no 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 las historias se parecen poco incluso la dinámica del grupo no se parece mucho pero la idea de un grupo de cuatro civilidades secretas que se juntan en un accidente que cada uno está correlacionado con el otro después uno es de superhéroes y el otro no no exactamente entre otras cosas así que hazme ratifo vende también para no seas ansiosa ya vamos a llegar no te va a gustar aparte vamos a ver repegas y ahí empieza y ahí se queda y arman toda la movida llegado el momento le da dar débil al creador de un amor y el tipo se empieza a trazar porque le daba si era grande le daba eso no importa pobre avilever pobre avilever entonces tenían la fecha para sacar la red débil y el tipo no mandaba nada entonces ahí de apuro de apuro para no perder ese hueco ese momento que tenía el permiso de sacar un cómic ahí arman Avengers de apuro ahí sí copia y la explicación de por qué por ejemplo no está Spider-Man Doctor Strange porque Kirby no lo sabía dibujar porque Kirby nunca lo sabía dibujar armó un grupo con personajes que Kirby podía dibujar rápido y sacarlo con Fritters ahora sí se llevamos al número uno de Avengers bien que lo vamos a ver en esta edición en esta edición muy cheta un papel muy lindo muy lindo se luce mucho el dibujo Stanley Kirby Ayers Dick Ayers que a mí me gusta más como dibujante que como un tintador de Kirby y Dick Ayers se trata de Loki no, no me cuentes de qué se trata boludo la Avengers número 1 es un icono no todo el mundo en el show tiene un momento what the fuck que se si estás el video no lo lees este es el momento what the fuck Hulk en un circo laburando de malabarista no tiene lógica haciendo malabares con un elefante si, si, si una foca y una bizarreada como se les ocurría en esas cosas es el Hulk escapándose de todo que engancha directamente con Hulk 6 que era el último número de la revista on-going de Hulk que no duró nada bueno la cosa es que Loki quiere dar la Tor y sin querer ama los Avengers si eso es muy básicamente el tema si pero mostrame la extra lo que más me interesa acá terminan se arman se arman los Avengers ayudan a la cámara el extra es D'Abrina de la Reunión bien muy bueno Dwayne MacDuffin para descanse Mike Laogna un ingenio no, mira porque no le va a gustar ni el color que es lo famoso está pintado como un color directo muy lindo si, si muy lindo no sabía que existía esto y hay algo más en realidad lo dije los Avengers de Stan Lee y Kevin Maguire mira que grande Kevin Maguire de Stan Lee desde el principio de los 60 es una joda con Stan Lee obviamente si, si claro lo dibuja igual si, si entonces hacía Stan Lee muy bueno me voy a decir me encantó este nombre te vas a tener que comprar una revista y un testito al final, muy lindo así que acá tenemos el número 1 y un poco de retro continuidad y ya, si vamos a empezar con la retro continuidad acá se ubica el 1 y medio excelente historiaco el 1 y medio que está incluido en el tomo español muy bien, un acierto y está el acierto de no ponerlo en el lugar porque es destructivo la opusión al final del libro nosotros vamos a mostrar acá porque somos jodidos la idea básica de este número es que Hall, spoiler está un número claro, en los Avengers está un número acá es una excusa de chota para que Hall que esté un número más claro, acá decir mirá, no estuvo un solo número hubo una aventura que no se mostraba y aparte pasan cositas como la primera vez que aparece Giant Man porque Giant Man en su propia revista se hace Giant Man pasa de hombre hormiga a Giant Man cuando cae el 2 de Avengers exactamente entonces acá te dice bueno, acá muestran por primera vez a los Avengers cuando es Giant Man un montón de cositas cosas que están lidadas por sentado que el lector sabía porque suponía que el lector de Avengers leía todos los títulos claro, que eran 5 4 porque Hulk ya no tenía título claro ya la revista había no salido había que leer era Fantastic Four no, digo, había que leer Tales of Astonish que era donde aparecían Ant-Man y Wasp había que leer Journey into Mystery para seguir a Thor y había que leer Tales of Astonish para leer a Iron Man y con eso ya estaba pero están muy ubicados en el universo de Fantastic Four incluso aparece en el universo de Fantastic Four y hay entre el 2 y el 3 hay una batalla grande entre los Avengers Hulk y el Fantastic Four que pasan en el universo de Fantastic Four claro así que llegamos acá ahora yo quiero agregar esto era esta altura sí es una copia de Justice League claro pero con una diferencia gigantesca que es Hulk que es de los diálogos estamos no, no, no que es Hulk o vos agarrás Justice League y los personajes son intercambiables cambian los globitos hasta el Wonder Woman y es lo mismo acá no acá cada uno habla distinto cada uno habla distinto y tenés un personaje disruptivo como Hulk sí que se lo sacan de encima rápido precisamente por eso claro pero al mismo pero igual sigue dando vuestra tal número 5 o 6 como enemigo tipo pisa como miembro fundador y termina como enemigo en 5 números no hay ningún personaje haciendo ese en esta época no, claro esa es la gran diferencia por eso me duele decirlo pero Avengers salvo en épocas muy puntuales a veces es mucho más divertido de lo que ya se lee pero pero estás diciendo la olvidada más grande de la historia bueno pero hay gente capaz que no lo sabe hay gente que no leyó esto aunque te parezca mentira hay gente que está viendo este vídeo porque no leyó esto hay gente que conoce a los Avengers por el MCU y a la liga por los cómics son dos cosas distintas si les gustan los cómics de grupos de superhéroes que cada uno tiene su chapa en sus historietas solistas hasta el número 16 bueno sin duda Avengers es un upgrade brutal del concepto de Justin Lee pero brutal sin ser excelente porque la etapa de Stan Lee con Kirby no es excelente es a mi me gusta me gusta más que los primeros números de Fantastic Four mucho más que los primeros números de Fantastic Four agarraron 10 primeros números de Fantastic Four también son los anteriores son muy anteriores son mucho más crudos los de Fantastic Four menos interesantes no sé si me lo sé más pesado de leer más pesado de leer sí pero comparado con con Justice League no esto es un upgrade increíble al concepto de juntamos a los héroes que la gente ya conoce por las otras marcas y los metemos todos en el mismo título es definitivamente mejor pero me daba también que se hubiera escrito todo por el mismo hombre obviamente el tipo que coordinaba todo escribía una tras de otra todas las historietas de todos los personajes capaz el mismo día incluso acá va Avengers 1 y medio Avengers 1 y medio es increíble porque tiene la estética de un cómic de los 60 es fabuloso fíjate totalmente y tiene a Brooksteen ¿no? Brooksteen gran admirador de Kirby que se anima a jugar con ese estilo y está muy hecho bastante joda la identidad de nuestro villano sorpresa el Doctor Doom más obvio no puede ser para esta época hubiera sido sorpresa claro porque tampoco tenía muchas apariciones de Doctor Doom esto es de Roger Stern el guión espectacular esto es todo en joda los avisos son en joda son como homenajes a los 60 está muy bueno está todo marcado donde pasa cada cosa esto es Fantastic Four 12 esto es de Spider-Man perfecto donde engancha cada cosa está bueno Roger Stern es un estos avisos también son en joda Roger Stern es un especialista también en la Marvel clásica un tipo que sabe el canon clásico de Marvel se lo sabe de memoria es un poderoso kirbiano una belleza un aviso bueno y esto un pin-up como los que ponía Kirby es excelente y esto engancha perfectamente entre el 1 y el 2 también esto también es en joda totalmente me encantó la carta de de Kurt de los años que pregunta por qué no está Batman está muy lindo bueno ese es un numerazo hay que tenerlo si si la compras si compraste los Masterworks o los Essentials no está este número así que comprarlo aparte y tenerlo yo tendría que venderlo porque lo tengo en el libro porque lo tenés repetido en el libro efectivamente si 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 alguno lo quiere ya sabe le hace una oferta a Marcelo y capaz de lo puedo yo ya dijo que eran miles de dólares los que lo incentivaron a largar la colección original bueno tienen que ir por ahí si no miles de dólares por ahí cientos pero miles de centavos sigamos con el 2 esta es la tapa nueva hermosa hermosa que groso y esta es la tapa original las tapas que se obturaban acá son no son preciosas muy lindo muy lindo ahí donde vemos el número 2 todavía está Jave pero acá se va a ir si va a aparecer el Space Phantom en su primera aparición casi única pero ahora tuvo más después pero pocas comparativamente que va mandando al limbo a los personajes y reemplazándolos y haciendo que se peleen entre ellos al final Hulk se ofende que no confiaron en él y se va a la mierda y el backup Hulk yéndose a la mierda también también de McDuffie y a O'Fla 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 el reviso que apareció del número 3 que va a aparecer en Amor en una de sus primeras apariciones post Golden Age no aparece si aparece Antifantastico en el número 1 número 4 claro 4 y después tiene una pelea grande en el número 1 por eso aparece ya vamos a ver en el 4 otro personaje de la Golden Age tapa del número 3 tapa de Arfulanz del número 3 dale dale no me muestres el número 3 por adentro es una pelea fabulosa entre los Avengers y Hulk y Namor haciendo Tivap es un numerazo divertido bien dibujado Palo y Palo Kirby a Full clásico totalmente hermoso el backup sigue la misma banda es hermoso el dibujo está muy bueno quiero un TP que traiga todos esos backups creo que hay no tengo seguro creo que hay historias no contadas yo ahora sí se llama un sketch hermoso muy lindo Storybook bueno estamos en una colección rara porque debe ser una de las pocas colecciones en las que el número 4 es más importante que el número 1 puede ser ¿no? porque lo que cambia Avengers a partir del número 4 pocas series se animan a cambiar tanto cambia el universo Marvel cambia el universo Marvel y se les arma por primera vez un quilombo de continuidad porque descongelar al Capitán América de un iceberg donde te dicen que estuvo desde fines de la segunda guerra mundial dejaba fuera de continuidad las apariciones de los años 50 de Capitán América claro primero acá eso ya no se contaba yo creo que también no lo contaba con continuidad yo creo que sí pero se había olvidado puede ser porque como lo escribía él se olvidó hubo una resurrección en los 50 de los héroes de la Golden Age que duró muy poco Namor Namor duró 10 números y Torch y Capitán América duraron 4 cada uno historietas digamoslo de una vez horribles las de Capitán América muy fachas muy fachas las anticomunistas todo el tiempo todo el tiempo anticomunismo del modo más ramplón y berreta posible Stanley no era el guionista de esas historietas era el coordinador y se olvidó de eso entonces hace volver a Capitán América que es el de los 40 el de la segunda guerra mundial y al decir que el tipo estuvo años y años adentro de ese iceberg y entonces quien fue el de los 50 Stanley jamás lo responde dice ya se va a solucionar ya lo vamos a hacer lo solucionan brillantemente en los 70 cuando viene como el no sé el cuarto guionista tercero cuarto guionista de Capitán América en su serie regular Stanley lo agarra un día en un pasillo de Marvel a Steven Klehart que es al que le tocó el el sino la encrucijada y le dijo man estás muy bueno lo que está haciendo Capitán América quiero que expliques lo de los 50 ¿qué es los 50? que yo nunca expliqué quién es el Capitán América de los 50 ¿quién es el Capitán América de los 50? bueno toma lee las historietas porque yo esto sin darme cuenta lo saqué de continuidad en la Avenger Squad ¿sabés que se dio cuenta? mirá te lo voy a mostrar volvemos a este libro que cada vez me gusta más y acá vení esta es la etapa original esta es la etapa original número 4 que vamos a ver ahora que dice Capitán América vive otra vez lo que está acá y lo que iba a ser la etapa original que dice el verdadero Capitán América vive otra vez o sea que él ya tenía pensado que era un Capitán América él sabía que había otro Capitán América y esto lo terminó sacando a último momento mirá vos así que se acordaba del otro Capitán América pero le tiró el fardo a Steve Englehart le dijo solucioná vos el tema de que hubo otro Capitán América al que nadie se acuerda porque algunos boludos si se acordaban y le mandaban cartas de lectores diciendo como puede ser que el otro Capitán América quien es donde está la solucionaron muy fácil el gobierno haciendo tratando de resucitar un Capitán América agarraron a un chabón facho que después siguió apareciendo un montón en la época de Brueger tuvo una chapa enorme ese Capitán América facho lo volvieron a usar muchas veces gracias a que Englehart lo reinsertó en la continuidad explicando quién era por qué había desaparecido por qué durante y el doma del albaqui de ese campeonato claro por qué en los 60 cuando aparece Steve Rogers de nuevo no aparece este personaje a decir loco yo soy el Capitán América y con Namor no había problema de continuidad porque Namor nunca estuvo acogelado esos 10 números son del mismo Namor y además no envejece Namor entonces podría ser el mismo de la Segunda Guerra Mundial y no había nada que explicar en cambio si aparecía el de Steve Rogers de la Segunda Guerra Mundial en 1963 tenía que ser un señor cuarentón y no daba entonces dijeron no no que sea un señor de 20 y poquitos que estuvo congelado en ese momento 15 años ahora son como 70 porque siempre te van tirando le van agregando años de congelamiento al pobre Steve Rogers si lo descongelaban en el 60 ahora se dio otra vez un chabón de 80 años claro que es lo que hacen en la película claro en la película estuvo congelado 70 años claro bueno cada vez le van agregando años al congelamiento ¿por qué? porque el inicio del universo Marvel se va desplazando en el tiempo para adelante digamos es como los Simpsons tienen una autocorrección automática sí es algo así es complejo es un mecanismo complejo yo lo analizo bastante en quien quiere ser superhéroe ese mecanismo por el cual las editoriales se entrampan para que los héroes nunca envejezcan y aprovechamos para reivindicar el dibujo animado de Ian Justice donde aparece Jay Garrick soplando 102 velitas no quiero decir nada capaz la gente no lo vio pero si son fan de la Justice Society y decís ¿cómo es que estos tipos sigan vivos que tienen más de 100 años? en el dibujo animado de Ian Justice se hacen cargo de eso y le hacen el cumpleaños número 102 a Jay Garrick hablando de dibujos animados ¿viste el Oregon DeVol? el Oregon DeVol la de Batman en joda sí gloriosa ¿viste los últimos capítulos? no me acuerdo ¿cuáles son los últimos capítulos? tendrías que adornar el capítulo anteúltimo es un capítulo de Amazing Man no nunca vi el de Amazing Man no aparece Bad Bunny es un capítulo de Amazing Man porque sí todavía ya estamos terminando y el último capítulo es Bad Mito contra Bushback ah tampoco vi eso tenés que ver eso yo soy fan de Bushback sí tenés que ver eso tenés que ver eso tenés que ver eso lo vimos el otro día aparte la cantidad de referencias gracias a la cultura pop mira quién es el actor y el que hace a Bushback es el Fonsi ¿quién es el Fonsi? el Fonsi boludo el actor del Fonsi de Happy Days ah sí un humorista sí 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 Henry Winkler bueno acá tenemos que tiene mucho que ver con el dios sí después lo explicamos porque si no este video no termina nunca más en la vida y esta es la tapa nueva y esto sí lo vamos a ver en detalle porque esto con todo lo que contamos recién es un cómic crucial crucial porque es Marvel poniéndose al hombro la segunda guerra mundial que es algo que podrían no haber hecho sí acá se ponen al hombro todo el tema de lo que fue Timely digamos claro este se le pido el número anterior Halt se convirtió en Vane desapareció lo dejó a un amor solo cuando vas a besos un amor se raja de la bronca en cuenta estaban peleando en el polo norte la bronca encuentran a en bolas en el polo norte se llama sí encuentran unos esquimales esquimales adorando una figura congelada con un tipo adentro la tira al agua la figura se pasa mucho tiempo en el agua llega al trópico se empieza a escoger y justo por ahí pasan sus varíos Avengers porque sí esto no tiene menos sentido y es Capitán América congelado se empieza habitando Wookie 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 que heros se hacen cargo que era un héroe viejo de la guerra todo eso y acá te cuentan se miran un poquito como corresponde y acá te cuentan por primera vez durante la guerra te dicen que es casi al final de la guerra pero durante la guerra esta es la primera aparición del varón Semo esta es posible acá del padre del padre y acá está lo que conoce todo el mundo tratan de tener un avión bomba el estirno llega explota ve morir a Wookie ve la explosión y se deja directamente no trata de nadar nada se hunde y queda congelado sobre esa página se va a escribir tanto después la una de la vuelta para todo tanto llegan los avestos se bajan del submarino no saben lo que tenemos en el submarino y de pronto los petrifican a los cuatro y se queda Capitán América solo en bolas 20 años después acá en esta época 20 años después de su época un poco menos de 20 años más o menos el 44 el 63 el 19 y acá se confunde a Wookie con Rick Jones te dicen que son gemelos muy parecidos ya lo habían dicho pero y acá Capitán América solo fuera de su época es un número solo Capitán América viendo quién convirtió en piedra a los Avengers y cómo esto después le sirve a Stan Lee para darle a Capitán América su propia serie dentro de Tales of Suspense compartiendo revista con Iron Man con Iron Man que acá ya no tiene el traje horrible de lata amarillo sino que tiene un traje horrible no, tiene tres trajes en tres números Iron Man y él va acá la misma banda que es un número de Capitán América así sí como debe estar y acá todo lo que no se ve no es que investigan le hacen todos los estudios para decir si es Capitán América le agrega como sustento a cosas que están no 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 indagaba mucho ni hacía mucho hincapié porque tenía que contar historias rápidas en pocas páginas le agrega le agrega consistencia un poco a lo que están contando número 5 la etapa original ¿vas a contar uno por uno todos los primeros números? no, no lo mostramos nada más vamos a contar de acá en adelante si pasan cosas lo que pasa es que de acá en adelante no pasa más nada hasta el 13 o el 14 aparece todo lo de lo de SEMO el 13 se va Kirby ¿no? no, en el 8 se va Kirby ¿en el 8 se va Kirby? ah, en X-Men se va en el 13 esta es la etapa nueva que es hermosa muy linda esta es la primera aparición de los Lama había aparecido antes que importante y bueno se pelean con los Lama el backup acá cambia el equipo Scott Collins pareciera hacer dibujarse sí si, Scott Collins ven y ven que está muy bueno la backup si, vos nos habló si esta es la flash paste del número 5 o sea con Capitán América integrado el grupo integrado el grupo y este es el backup es un flash para Capitán América más o menos con Vodokie ah, resto ¿eres Scott Collins dibujando? Jorge Lucas es el dibujo ah, Jorge Lucas mira y más con Blair ese Jorge Lucas tiene un estilo también muy Kirby sí, sí está perfecto muy apto para para hacer ese tipo de retro homenajes retroinjertos y el número 6 pasa algo interesante que es el primer supergrupo de villanos los primeros Masters of Evil claro tapa original y tapa de Arturano acá aparece Full Semo y se arma un grupito como villanos que ya habían aparecido en otras revistas que ya habían aparecido y pues está como todos los ex nazis en Sudamérica en una jungla en una de las tantas junglas de Sudamérica que es lo único que hay que es lo único que hay guerrilleros narcotraficantes jefe de la tribu de indios africanos fundamentalmente narcis la cantidad de texto que tiene esta historieta boludo es bestial pero sabés que se lee tan rápido sí, sí, se lee bien pero tiene una cantidad de texto zarpada sí, sí los villanos son Radio Stilman Radio Stilman creo que era Melter ¿no? puede ser sí Melter que era un tipo de rey de cosas obviamente que había luchado de Iron Man Radio Stilman el enemigo de Thor y el Black Knight original el enemigo de Giant Man como grupito ganan y tenemos un backup vuelve Michael Abonomi acá sí me gusta mucho que está entintado de los backups es el mismo chabón prácticamente no está entintado está definido con el color más que con la tinta sí, sí muy bueno le da un clima y es el mismo chabón hace todo sí, sí da pincón mucha personalidad sí es un clima bueno bueno la pelea con Baroncemo va a definir los primeros 16 números algunos no aparece otros sí para el número 7 se arma un segundo grupo ya que son 3 ya no nos interesa tanto acá el grupo es Enchantress y el Exeggir Exeggir no Villanos Agardianos Villanos Agardianos son 3 nada más pero 2 son Agardianos y la etapa del 7 como en el número 1 tenemos de nuevo Villanos Agardianos Villanos Agardianos se ve bien parece Kang ah eso llegamos poneme a Kang ya viene Kang el número 7 ya lo habíamos visto el número 7 tratamos de ver el Bacar no importa vamos al 8 bueno el Bacar acá termina que los manda toda la otra dimensión a todos y esto es lo que les pasa en la otra dimensión y cómo vuelve que nunca te dicen cómo y acá llegamos a otro número importante el 8 que es el último de Kidri y es el primero de Kang Villano fundamental también para entrar a los Avengers muy interesante la primera aparición de Kang por todo lo que abre los quilombos que van a hacer después con Kang ya hay quilombos acá sí ya hay quilombos acá esta etapa de Arfura que es hermosa este también vamos a contarlo un poquito todo celeste bueno pero es así el original obviamente no pretendo que me lo recoloreen pero qué feo viene Kang yo soy bueno soy un porón que venga el presidente que le doy mis condiciones es lo que tiene que hacer y acá te cuentan que el tipo era Ramatut mira Fantastic Four 19 sí vino este siglo se encontró con Doctor Doom que después te van a decir que es un antepasado de él sí en Fantastic Four Anual 2 sí pero todo esto en su como Ramatut así que esta es la primera aparición de Kang aunque sea ese mismo personaje después te van a decir que no que Ramatut y Kang son distintos personajes y después te van a decir que Immortus es otro personaje también acá aparece Ramatut te cuenta la historia se va al futuro se sigue del agro pero es algo con lo que está bueno jugar incluso en la serie animada de X-Men 97 ahora que están en que queda un grupo varado en el antiguo Egipto estaría bueno que no pueden aparecer a Ramatut a Ramatut jodiendo con que es Kang o no y pase los cuatro fantásticos en el juego claro dejar la ambigüedad de si Kang y Ramatut son el mismo o no claro y ya es confusa la primera aparición sí sabés que con Kang se van a mandar acá es Michael Blair y Nick ¿qué dice? Dragota Nick Dragota sí y Tom Palmer el dibujante de la B que a veces zafa y Tom Palmer el citador clásico de Avengers de todo pero de Avengers también y esto no sé qué no, yo tampoco Capitán América resolviendo algo bueno, dale pasá pasá luego vamos a otra cosa acá ya tenemos un una caída estrepitosa en la calidad del dibujo porque llega Don Heck cambia ya a Kirri por Don Heck es el horror tu amigo Don Heck mi amigo Don Heck Don Heck que te persigue cambia ya a Pampero por el caballo de Pipido Ovidio Ovidio es un horror Don Heck un tipo que para dibujar historietas de misterio sobrenatural era bueno era bueno cuando lo pueden hacer superhéroes se ve que no le gustaban los superhéroes ok pero no no sintoniza y dibuja mal superhéroes el hijo de puta y gradualmente va dibujando peor yo me acuerdo esas historietas del principio de los 80 de Batman Family que yo donde dibujaba Batgirl Flash boludo lo que hacen Flash es para matar que hijo de puta ahí ya era grotesco ya era tipo en los últimos números de Wonder Woman pre-crisis si Wonder Woman pre-crisis todavía no hice quiero hacer y no encuentro con quien pero lo de Flash véanlo hicimos los videos de Flash con Don Heck asesinando a Barry en cada número asesinando a la historieta si 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 criminal Don Heck bueno Don Heck dibuja la primera aparición de Wonder Man gran personaje Simon Williams gran personaje que muere en este número si ¿por qué muere en este número? porque se lo llaman a Stan Lee iba a morir en este número iba a resultar enseguida le dijeron no man esto es un choreo muy grotesco a Superman no a Wonder Woman claro y nosotros tenemos un Wonder Man que es un robot que apareció no sé dónde no me pongas como personaje regular a Wonder Man porque nosotros tenemos a Wonder Woman y te vamos a hacer juicio le dijeron entonces bueno nada listo chao lo dejaron dormir hasta que DC se hizo el poronga creando a Power Girl claro cuando DC crea a Power Girl Stan Lee en vez de decir yo tengo a Power Man te voy a hacer juicio le dice a los guionistas Avengers pongan a Wonder Man claro que era Engel creo que también o ya estaba Jerry Conway no me acuerdo no me acuerdo la tapa nueva hermosa ya llegaremos a Jerry Conway mucho más adelante eventualmente ay Dios mío el dibujo que hijo de puta ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? uno solo mostrado de Don Heck por favor mostrá uno solo y me daña tanto que el color es choto y encima el dibujo de Don Heck que tiene menos onda pobre tipo un bacá de Juan Doe sí Juan Doe es un seudónimo de alguien que lo firma evidentemente lindo igual es así esto te hace refrescar los ojos un poquito sí te da un descanso un bacá de Wonder Man es un mismo muy lindo el color sí hermoso vamos haciendo gala de todas las técnicas de color que en los 60 no existían para que el contraste sea más obvio con este color básico y que hoy nos resulta medio como estridente y grasa de los cómics clásicos número 10 otra vez lo villano no primera aparición de Inmortus Inmortus ahí está acá los tres villanos es decir los dos sacardianos y Simo se juntan con Inmortus que aparece de la nada hola soy Inmortus pasaba por acá no hay que reunir a la banda bien no hay relación con Khan que después te van a decir que es el mismo y después van a decir que no hay el dibujo no te daña la rotina por favor en este momento Don Hex si no me equivoco dibujaba también Ant-Man Giant-Man en su propia revista te mandan un pin-up de Kiri muy lindo aguante Kiri también está en el libro y un backup lo mismo también con Juan de Bob y dice yo bueno lindo para un mimo a los ojos después de tanto sufrimiento si número 11 con Spider-Man con Spider-Man muy oscura la tapa se fueron un toque al carajo es que le coloreó la tapa Arturans medio que lo cagó vamos a hacer un bolsito a ver si se ve mejor está un poco mejor no pero igual está como muy opaco se ve igual si se ve ¿no? tenemos en realidad no es Spider-Man es un ay el dibujo es un robot que hace Kang sospecha que sigue y después se ha olvidado sorpresa de poder pin-up de Kang para compensarlo un poquito también de Don Heck lamentablemente sí y Cano es el Cano dibujante español muy bueno y escribe Tom Belan Juan Carlos Nadie Juan Carlos Nadie pero el dibujo es hermoso sí Cano es muy buen dibujante el dibujo es hermoso es una toda una charla que ahora me acuerdo muy linda entre el Capitán América y el Capitán América y el Capitán América muy bien te reproducen los correos originales y el último número de Avengers Classic es el número 12 de Avengers lamentablemente no hay más lamentablemente no hay más se costó acá la tapa es una gloria hermosísima esta es la original es contra Mole Man el vivo de los Fantastic Four que viene a hacer de las suyas contra los Avengers que saben lo que le pueden aguantar Mole Man a todos los Avengers incluidos todos es para luchar contra Giant Man y Wasp el Mole Man sí los Avengers le quedan grandes sí y jugando Bob Burden mirá Bob Burden que grande mira que lindo acá los Avengers cocinando Bob Burden es el creador de Flaming Carrot para los que no sé y de los Mystery Men claro muy buena muy buen que bueno traer a Bob Burden a escribir un backup de Avengers y eso de atrás Sergio Aragonés parece esto es Sergio Aragonés ah bueno mirá el ojo afilado los Mole Man una historia de dos páginas de los Mole Men mudas lógicamente sí y la 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 esta también de los Bob Ben la línea mejor sí sí qué grande Aragonés no me imaginaba ni en pedo que me iba a encontrar esto vos Verden y Aragonés en un cómic de Avengers me detonaste el ojete muy lindo bueno bueno quiero un libro con todos los backups de Avengers Classic no sé si si tirá lo vamos a hacer creo que existe bueno vamos de nuevo al mazacote ya vamos a volver al Roly porque desde el 13 tenemos que retomar acá acá ya estamos en uno de los malos momentos de Avengers estos últimos números muy temprano de Heck con la formación original y con Stalilla medio cansado porque escribía 200 títulos al mismo tiempo no es lo más inspirado de Avengers de toda esta primera parte ni mucho menos sí hubo el Conte Nefalia 13 primera aparición de Conte Nefalia el cast de Conte Nefalia se va a bajar se va a bajar don Hecidicayers en el dibujo y queda con menos ganas queda con un 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 que se está muriendo la vista en el número incluso la Avenger puede morir con muy línea tapa las tapas son de Kirby adentro de desgarradoras las tapas de King de Kirby son hermosas este número eso solo el plot de Stan Lee y quién es el único Paul Liken y Larry Lever ah Larry Lever el hermano de Stan Lee claro que escribía en esta época algunos sillas de Thor y algunos sillas de Antman también de Shindon y varias de Cowboys acá van a buscar un médico para la BISPULS el único médico que la puede operar que la tienen secuestraciones extraterrestres y por ir a buscar el médico para una invasión extraterrestre de casualidad y al final aparece el Watcher que me lo había olvidado por completo aparece el Watcher y dice por salvar a la avispa para una invasión que hubiera destruido la Tierra en esta dimensión la época en la que siempre había invasiones extraterrestres no había tres o cuatro por mes entre todos los títulos de Save Marvel y llegamos a un número importante otra vez número 15 otro machaco contra los villanos contra el Masters of Fever todos los Masters of Fever sacan de la prisión al primer grupo de Masters of Fever se juntan todos y acá va a ser importante este es de Stanley con bocetos de Kirby ah bien y dibujo de Heck por lo menos la narrativa va a tener una dinámica que a veces Heck viene la machaca que acá termina el plot de los primeros plot que conducía la serie casi los primeros 16 números que es lo de Semo y sus Masters of Fever termina con la muerte de Semo si si y queda la machaca con los Masters of Fever y el resto de los Avengers para el próximo número si pero acá vamos a cortar porque el próximo número hay un cambio es importantísimo importantísimo muestra la etapa casi tan importante como el 1 y el 4 es el segundo grupo de Avengers que veremos seguramente en algún próximo video si este lo ve alguien The Old Order Changes es un título que lo van a usar 300 veces en Avengers cada vez que hay que cambiar la formación es The Old Order Changes pero acá termina un ciclo látima que Avengers está siendo hasta acá claro hubiese sido un cierre muy copado llegar hasta el cambio de grupo claro que es el cambio de grupo y el cambio de la propuesta de la revista claro del enemigo principal que muere porque la propuesta de la revista hasta ese punto era venía a ver todos juntos a los héroes que cada uno protagonizan historias solistas en sus distintos títulos y después a partir del 16 ya no es más eso claro está lindo ver que si quiere mantener la continuidad y que pasen cosas es imposible mantener aunque él mismo lo escribe es imposible mantener el personaje que tiene su revista propia y va a hacer algo que es agarrar un grupo que un personaje que no tuviera en revista propia eso es lo que nunca se animó a hacer ya se diga hasta los 80 hasta los 80 claro así que bueno vamos a gozar acá espero que les haya interesado escriban que les pareció si tienen algo más para decir de todo esto hay mucho para decir seguro nos comimos cosas nos comimos que opinan de que los españoles le pongan a un personaje Iron Man y al otro Hombre Hormiga y esas cosas muchas gracias nos salve nos salve